conmemorando el Bicentenario de nuestra independencia, la Vicepresidencia de la República y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín crearon la aplicación Bicentenario Colombia, en la que usted podrá interactuar de manera virtual con personajes y lugares históricos de nuestra independencia. Los primeros enfrentamientos militares en Morillo y Bolivar se dan en 1818. El militar José Antonio Páez estuvo al lado de Bolivar desde estas primeras batallas. La era digital permitirá que cualquier colombiano en alguna región del país disfrute de la realidad aumentada y sea parte de una cita histórica con el pasado. Primero, descarga la aplicación Bicentenario Colombia en Play Store. Segundo, dirígete a la sección Leer Más o Novedades, descarga las imágenes, imprímelas. Tercero, en la aplicación escanea el código FUER y empieza a interactuar. Solo me preocupa que nuestros patriotas no estén preparados para las condiciones que allí nos esperan. Cuarto, enfoca a los personajes con la cámara frontal y tómate selfies con ellos. Quinto, comparte tus fotos. Numeral, hashtag, selfie bicentenario. ¿Qué esperas? Descárgala ya y sé parte de esta nueva aventura. ¡Cai! ¡Cai! ¡Gracias!